Con la develación del cartel que identifica el Estadio Béisbolero Infantil La Plaza, conocido hasta este momento como el Terrenito de Muñoz, dos vallas en los jardines con las figuras del gigante El Escambray y Pedro José Rodríguez, símbolos del Deporte Cienfoguero, y los dogados, se dio por concluida la remodelación del Parque Béisbolero Infantil de La Paz en la de Sur en ocasión del cumpleaños 74 de Antonio Muñoz. En la actividad, además de los niños integrantes del proyecto comunitario Pequeños y Elefantes, participaron padres, organismos e instituciones de la provincia, donde a Muñoz se le otorgó el 6.80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros reconocimientos. También acompañaron a Gigante en su cumpleaños, gloria deportiva y sus invitados especiales, el hijo y esposa de Pedro José Rodríguez, amigo y hermano de Mil Batallas. Al término de esta jornada, que concluyó con el cake de regalo a Muñoz y sus pequeños elefantes, el homenajeado ofreció sus declaraciones. Primero te voy a decir que me siento emocionado, me siento muy contento, pero a la vez cumpliendo con mi deber, que a partir de cumplir 74 años, es cumplir un objetivo todos los días de lunes a viernes, que es cumplir con los niños que vienen a esta instalación a aprender el béisbol. Yo fui uno de los que pedí a la dirección provincial del INDE, que esa valla que lleve el nombre de Pedro José Rodríguez, el señor Orrón, me acompañara a mí en todos los entrenamientos. Digno homenaje en Cienfuegos a esta gloria del deporte cubano, que a sus 74 años sigue pensando en cómo además de sus aportes personales a la pelota, continúa su trabajo en la formación de las nuevas generaciones, como exponentes de la continuidad deportiva. Primitivo González, Notisur.